La voz de los protagonistas en Contextos. Y recibimos en el estudio a Ángeles Zorrilla. Ella es candidata a diputada por el Distrito 10 por parte del Partido del Trabajo, con quien vamos a hablar de su plataforma, de su experiencia, para que el electorado de su distrito y todo nuestro radioescuchas la conozcan. Candidata, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Primero agradecerles por la invitación. Y efectivamente voy como candidata a diputada local por el 10º Distrito, por el Partido del Trabajo. Estoy muy contenta y agradecida con Dios y con cada uno de los ciudadanos que ya me han dado la oportunidad de hablar con ellos, me han escuchado. He recorrido ya 13 colonias de mi distrito. Mi distrito comprende como 58 colonias. Y me doy cuenta de que los ciudadanos ya necesitan, quieren un cambio. Yo les platico y les digo la propuesta del Partido del Trabajo, que yo quiero, como ellos me ayudan con su voto, ser su voz en el Congreso y quiero legislar a favor de veras de los coahuilenses, a favor de cada uno de los coahuilenses, porque yo creo que necesitamos ya políticas públicas en donde incluyamos a todos y cada uno de los coahuilenses desde su circunstancia de vida, desde una madre soltera, desde los hombres que también se quedan como proveedores de su casa porque se enviudaron o porque la mujer se fue, desde las personas de la tercera edad que ustedes ahorita comentaban que ahorita creo que no les ha llegado el pago de los 65 y más porque por razones que a lo mejor son evidentes, ¿verdad? O también, por ejemplo, para los niños, los derechos de los niños también yo creo que también son muy importantes proteger a nuestra niñez. O sea, que existan políticas públicas para todo y cada uno de los ciudadanos y sobre todo también que si va a haber programas sociales legislar para que todos los programas sociales de veras sean para todos los ciudadanos, no para unos cuantos. Bien, candidata, empecemos por conocerla y saber el perfil particular que le puede hacer al electorado, identificar su plataforma. ¿Quién es Ángeles Zorrilla y cuál es la experiencia política que la lleva a esta candidatura? Claro, mira, yo soy Ángeles Zorrilla, pues mira, soy una mujer súper trabajadora, soy honesta, tengo experiencia en la administración pública, tanto federal como municipal, trabajé en la administración de Fox, en dos secretarías de Estado, en Educación y en Economía, como asesora de dos oficiales mayores. Y aquí en la municipal, cuando terminó la administración de Fox, regresé a Torreón y me dio la oportunidad José Ángel Pérez de trabajar en su administración en el área jurídica. Estuve en el último año, un año y medio, de la administración de José Ángel Pérez y después yo continué, se acabó la administración de José Ángel Pérez y continué trabajando en diversas oportunidades que se me abrieron en la política y siempre busqué un espacio político y se me dio gracias a José Ángel Pérez y el Partido del Trabajo y pues soy abogada, soy una mujer preparada. ¿Colaboraste en la administración de Miguel Ángel Riquelme? No, no, no. ¿Es usted militante del Partido del Trabajo? Me hice militante a partir de que me hicieron la invitación. ¿Anteriormente había militado en algún otro partido? No, de militar no, pero sí he trabajado con el PRI y he trabajado con el PAN en diferentes campañas. ¿Y cuál es la visión que hoy tiene en términos ideológicos? Porque parece un espectro muy diverso, ¿no? De ir de la derecha al centro a la izquierda. ¿Cuál es la visión que hoy le hace estar en el Partido del Trabajo? Pues dirá, yo creo que la visión que me hace está en el Partido del Trabajo. Sí, es un partido de izquierda, primeramente, como tú lo acabas de decir, y son visiones completamente opuestas. Pero yo creo que lo que a mí me llama la atención del Partido del Trabajo es un partido que se compromete de veras con la clase trabajadora, con la clase obrera, con la clase del esfuerzo, que yo creo que es una clase que ha estado olvidada por los gobiernos priistas y panistas. Porque yo veo, cuando he ido a las colonias, el sentir de la gente. Nos dicen, no, es que nada más, candidata, nada más unos cuantos tienen servicios. Y yo les digo, no, es que yo como candidata lo que voy a hacer por ti es legislar para que lleguen a ti también los servicios. Legislar para que tú tengas mejores servicios, mejor calidad de vida, mejores salarios. Eso va a ser una cosa, porque yo creo que el Partido del Trabajo es un partido chico, en militancia, pero es un partido muy comprometido con la clase que de verdad necesita el apoyo. ¿Qué plataforma legislativa podría garantizar una mejora en los servicios públicos, cuando finalmente son en su mayoría atribuciones del Ejecutivo Municipal? Ah, no, pues de hecho, de hecho, la plataforma para mí sería, primero, es a través de la rendición y transparencia de las cuentas. ¿Estás de acuerdo que, estoy de acuerdo que es del municipio a quien le corresponde los servicios? Pero también los diputados autorizamos el presupuesto que se le da a los municipios. Eso es a partir de ahí. ¿El PT va solo? Sí, vamos completamente solo. No tenemos alianza con nadie, lo que significa que no hay compromisos políticos, lo que significa que vamos a gobernar con libertad. Bien. En la camisa que trae nuestra invitada, con el logotipo del PT, abajo trae el eslogan que está utilizando José Ángel, que es el de ARRE. ¿Por qué ARRE? Pues mira, todo el mundo me lo ha preguntado, y no es de manera despectiva el utilizar el ARRE. El ARRE no es para los ciudadanos, aclaro. El ARRE es una invitación a los ciudadanos para que nos ayuden a rear definitivamente al PRI y al PAN, porque creo que han gobernado de manera inconsciente. Y pues las personas inconscientes no son personas, ¿estás de acuerdo? No, sí son personas, inconscientes, pero personas. Conscientes, ok. Candidata, finalmente, para cerrar la entrevista, ¿ha hecho usted públicas sus declaraciones patrimoniales de impuestos y de intereses? Sí, es una de las condiciones de los requisitos para poder ser candidata de haberlo subido al INE. Se entregaron al INE, pero las han hecho públicas en la plataforma de Transparencia Ciudadana. Pues ya deben de estar. Bien, bueno, pues le agradecemos mucho su presencia con nosotros esta mañana y haber compartido con el auditorio esta plataforma. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ángeles Zorrilla, la escuchó usted, ella es candidata a diputada por el Distrito 10 por el Partido del Trabajo.